¡Hola, hola! Bienvenidos, mis amores. Gracias por estar aquí una vez más en este su canal, Amanecer de Reyes. Yo soy Eris Lady, quien les da la más cordial bienvenida. Próximo mes, mes de agosto, vamos a ver las bendiciones que Papá Dios, que el universo nos trae para este próximo mes. Un mes que está, vamos a decirle, dotado, o tiene la providencia de dos lunas llenas. Madre mía, que va a ser un mes súper intenso, colmado de bendiciones y también de mucha alegría, de mucha risa. Espero y pido en mis oraciones que sea así para cada uno de ustedes. Comenzamos. Capricornio, bienvenido. Vamos a ver, cariño, Arcángel, que te acompaña durante este mes de agosto. Recuerda que son lecturas generales, así que solo toma lo que sientas que es para ti y lo que no, déjalo ir al universo. Puedes mirar tu ascendente Venus o Lunar. Un mensaje Arcángel que te estará acompañando en este mes y es Raguel. Permanece atento a tus sensaciones físicas y emocionales recurrentes, pues ellas te darán instrucciones divinas. En otras palabras, escucha tu corazón, escucha tus emociones, porque te van a estar dando mensajes a través de esas sensaciones físicas. Por ejemplo, llegamos a un lugar y sentimos que la vibra no es buena. Escucha tus emociones, escucha la sensación física que estás teniendo. Si sientes en algún momento, no sé, alguna señal en tu propio cuerpo, que se te erice una parte del cuerpo, que sientas que te tocan la cabeza, te van a estar dando instrucciones divinas a través también de la tristeza, de la alegría, de las emociones que tengas, el enfado. Guau, pero vas a estar muy sensible y no solamente sensible a las energías, sino dándote cuenta de qué es lo que está pasando. Vamos a ver, me dicen que mueva una vez más y corte. Energías generales para ti, despacio, madurez y comprensión. La carta de despacio, a nivel de pensamiento, es sí, está bien. Vas a encontrar esa madurez que necesitas, esa calma, esa paz. ¿Pero por qué? Porque aunque vayas despacio, sigues avanzando hacia tu mayor bien, hacia tu evolución, hacia tu deseo, hacia lo que más te llame tu corazón en este momento. Tu pensamiento va a estar en calma, despacio, mucha paz, mucha tranquilidad. Sí es cierto que puedes desesperarte un poquito y decir, pero ¿por qué? Las cosas no se me dan. Te dicen, una cosa es tú crear los planos de un edificio y otra cosa es poderlos, poder construir ese edificio. Uno piensa más rápido de lo que se puede materializar nuestro deseo. Entonces es como, ya lo tienes, está frente a ti, estás a punto, a la vuelta de la esquina, de tener eso que tanto deseas. Ya puedes estar viendo estas señales. Presta atención a tus emociones y a tus sensaciones físicas, porque te van a estar mostrando esas señales como instrucciones divinas de que ya lo que tú deseas está cerca, que ya tu cambio está cerca, que ya es tuyo ese triunfo, ¿vale? Pero despacio, no te veo apresurándote, no te veo tomando decisiones apresuradas, no, 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 no. Despacio, con calma, pacientemente y entendiéndolo todo. Esto también tiene mucho que ver con una madurez emocional que tú has adquirido, que ya tú estás lista o listo para recibir esa gran bendición, eso que has estado esperando, que ya has estado trabajando, que le has estado depositando toda tu energía, ya eso está listo para cosechar. Tiene mucho que ver también con tu madurez emocional para saber gestionar, tu impaciencia, el momento ese de lo que yo quiero no llega. Por eso te veo tan en calma, porque lo vas a saber gestionar. Y, vuelvo a repetirte, vas a saber entender las instrucciones divinas, porque estás listo para ello. Ahora, a nivel personal, espiritual, hay algo que todavía no estás yendo a por ello. Conlleva un paso de tu parte, el entregarte, el abrirte. Pudiera ser el decirle a una persona lo que sientes, o el que una persona te lo diga a ti. Pero también el recobrar ese romanticismo pudiera ser, pero también como la fe en el amor. La comprensión de que hay una jaula en la que has estado viviendo, aún queriendo volar como otras personas y que no lo has hecho. Ahora ves algo, vas a estar viendo algo que te empuja hacia ello. Si tú estás en pareja y este no es el tema para ti, puede ser que en algo, no necesariamente en el amor, pero en algo tú te sientas prisionero, te sientas que no lo vas a poder lograr, que no vas a poder alcanzarlo, porque ves como que está, como que hay otras personas que ya tienen un camino recorrido y tú estarás empezando. Como si fuera una desventaja. Entiende que cada uno tiene su tiempo. No te enfoques en lo que el otro ya ha adelantado y enfócate en tu propio camino, ¿vale? Valora todos los cambios que has vivido en ti, todos los cambios que has tenido en ti. No importa. Por ejemplo, si es en el amor, que primito, hermanito, amiguito, ya tenga pareja y tenga un matrimonio y tenga hijos y sean felices como las lombrices. No importa. Tu camino es este. No importa que Menganito ya tenga un trabajo, ya haya recibido el título por el curso que pasó, por la universidad que pasó y que tú todavía estés esperando. No importa nada. Mírate a ti. No te compares. Yo siempre digo que las comparaciones son nefastas porque te tiran siempre hacia la peor posición porque uno siempre va a ver las cualidades del otro y los defectos de uno mismo. No. Este es un momento para ver tus virtudes, tus cualidades y que puedas comprender que si no has emprendido el vuelo ya, ha sido por miedo que tú mismo te has generado, pero que ya has cambiado y que ya estás en un punto en el que no te puedes permitir echarte para atrás. Ya es hacia adelante. Confiar en el universo. Confiar en que ya tienes que dar ese paso, que ya no hay vuelta atrás. Y hay una carta del oráculo de Trabaja tu Luz que me vino a la mente y es si supiera que Dios te guía, que el universo te sostiene, que está contigo, ¿lo harías? Y yo te hago la misma pregunta para que te la hagas tú. Recuerda que esto es un trabajo muy interno, interior contigo mismo. Yo solo te doy el mensaje, pero el trabajo lo tienes que hacer tú. Y hazte esta pregunta. Yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que el universo está de mi parte. He visto señales o me estoy dando cuenta de que hay señales que me están mostrando que lo que yo quiero está cerca o que ya estoy listo para dar ese paso. Si yo sé que estoy siendo protegido y guiado, ¿me atrevo o no me atrevo? Ahonda un poco en la confianza que tienes en ti mismo y en la confianza en el Dios creador de todas las cosas o en los ángeles. Por eso te dicen que te van a estar dando instrucciones divinas. ¿Ok? Lo simple y lo ordinario. Habla de sigue trabajando. Vete a esas cosas pequeñas, a esos detalles que no estás viendo, pero que están y que son la base de tu madurez o la base de lo que quieres lograr. Los grandes castillos empiezan primero por los cimientos, después por los primeros ladrillos. Nadie llega al triunfo con el castillo construido. Tienes que empezar por los cimientos, por la base. Entonces, enfócate en las pequeñas cosas que ya has conseguido, en lo más simple, en lo más ordinario. Recuerda ir a la naturaleza, enraizarte, descargar toda la energía negativa poniendo los pies en la tierra. Siempre lo aconsejo agradeciendo hasta el aire que respiras porque no sabes si mañana vas a amanecer vivo o viva. Agradece lo que tienes hoy, todo lo que has alcanzado y mañana vuelve a agradecer el hecho de que abres tus ojos y miras a tu alrededor y tienes la vida que tienes y que tienes la oportunidad de darle giros con tus acciones y pensamientos y emociones cambiar la realidad que estás viviendo hacia mejor, hacia lo que tú deseas y por supuesto hacia romper con esa barrera que te impide ir a por lo que quieres. Que ya creo que va como quedándose atrás rezagado. Ya no veo que esta emoción esté pesando demasiado en ti. Veo una evolución bastante bastante buena en ti. Bueno, todas estas cartas han querido salir y vamos a tomarlas en cuenta. El loco, caballero de copas y el cuatro de espada. Ok, aquí está tu mente. Aquí está tu mente de alguna manera sintiendo que debe batallar. Te dicen tú estás listo ya. Dentro de poco vas a empezar ese nuevo camino. Sabes a nivel de pensamiento qué es lo que quieres, que quieres atreverte, que estás poniendo todo tu empeño, todo tu amor, todas tus emociones en esto. Descansa un poquito más y no luches contra lo que es inevitable porque muy pronto vas a ver ese gran resultado de lo que has estado trabajando. No vas a necesitar luchar contra corriente porque las cosas van a empezar a fluir con este caballero de copas. Van a empezar a fluir nuevos caminos. Si es el amor lo que te ha estado motivando o vamos a decir haciendo daño también te dicen que se abren nuevas puertas para ti. Esa persona que has estado esperando te llega pero tú tú lo vas a ver intuitivamente antes de que llegue. ¿Ok? Sabes o tienes en la mente la llegada de una persona quizás eso es lo que se esté tardando para ti el que una persona venga esa persona por ejemplo que que tú siempre has soñado y tú dices ya ya va a llegar ya va a llegar pero no acaba de llegar estás como a la expectativa y sientes que se demora mucho te dicen ya esa persona se va a presentar ¿Ok? No pienses en negativo porque esa persona va a entrar muy pronto a tu vida hay un reinicio en tu vida para mí siempre constantemente estamos reiniciándonos de hecho cada día con nuevo pensamiento hay un reinicio pero va a ser este muy importante ok esa madurez ok escucha esto esa madurez que tú has adquirido el punto en el que tú estás hoy el nivel de pensamiento que tú tienes hoy y el nivel de madurez proviene de la batalla que has vivido que has ganado que la has ganado y que probablemente todavía muchos estén en ello pero pero que está terminando te dicen ese ese conflicto que pudieras tener ese no abrirte es esa lucha interior que puedes estar teniendo está a punto de terminar sin embargo lo más importante que quieren que sepas es mientras más grande es la prueba más grande será la bendición mientras más grande sea tu paciencia mayor será la recompensa es el mensaje que me dan con estas cartas todo lo que tú has vivido te ha formado te ha servido de de maestro en tu camino para enseñarte a gestionar tus emociones para sacar personas y situaciones de tu vida que ya se tienen que quedar atrás ¿vale? en las adversidades es que se crean los mejores guerreros es que tú puedes sacar tus mejores armas tus mejores habilidades y te conviertes en un guerrero y defensor de lo positivo porque para tú saber lo que es bueno lo que te hace feliz lo que es provechoso lo que te da alegría primero tienes que haber vivido la tristeza en el desamparo en lo que te hace daño como mismo tú ves una vela cuando hay un espacio un ambiente tenue u oscuro ahí puedes ver la vela si todo está iluminado por el sol y con mucha claridad no te das cuenta de que hay una vela igual has vivido pruebas difíciles te han estado entrenando te han estado preparando y ya estás donde tienes que estar para recibir las bendiciones el carro amén paje de copas y la fuerza ¿qué te acabo de decir? me adelanté a las cartas todo esto ha sido un entrenamiento para que aprendas a doblegar tus miedos a doblegar aquellas cosas que te limitan que te frenan que te crean conflicto con inteligencia con mucha fuerza interior con mucha voluntad has vencido y de manera inteligente los obstáculos te digo lo has vencido porque para muchos siento que ya esto es como la confirmación de lo que están sintiendo de lo que ya saben ¿ok? el carro te voy a dar los signos antes de que se me veo aquí a Aries veo a Cáncer veo a Leo pero bueno no es lo más importante no te guíes por los signos porque la persona puede tener otro signo o tu situación no implica una persona da igual lo que veo aquí es que ya tú estás listo para esta nueva oportunidad para abrir el corazón una vez más para dar este gran paso para empezar en este nuevo estudio este nuevo empleo para dar ese gran salto cuántico sea cual sea tu situación cuántico pero a la vez un salto de calidad no veo aquí una un salto un paso que vayas a dar un giro a medias no veo un salto de cualidad de calidad perdón en tu vida ¿por qué? porque ya has vivido la adversidad ahora te toca la bendición ya sabes ahora hacia dónde te diriges ya no vas a permitir que el primer airecito que pase frente a ti te haga tambalear ahora eres un árbol con raíces profundas y sólidas ahora puede venir un huracán que sí te moverán las hojas porque eres un ser humano y no eres no eres robot pero no te van a poder arrancar por tu fortaleza por la fuerza que ya este vendaval que has vivido te ha permitido sacar todo tu coraje todo tu valor y tu fuerza por eso te dije te han estado entrenando y has alcanzado el punto de madurez justa de fuerza justa que necesitas ya estás lista o listo ¿qué más tiene que saber Capricornio? y vuelvo a decir te estoy hablando en presente como que ya esto ha pasado algún otro puede estar todavía en el proceso seis de copas el diablo y el colgado te dicen un momentito por favor tomar un poquito de agua los recuerdos del pasado son los que te pueden estancar el recuerdo la nostalgia por algo que viviste es quien te está llenando de vamos a decir es quien te da el estancamiento el pasado no te puede usar a ti para tenerte estancado usa tú el pasado utilízalo a tu favor ¿para qué? para ver lo que tienes que ver de ahí para aprender lo que tienes que aprender de ahí y salir de ahí quédate solamente con los momentos bonitos del pasado y con las lecciones aprendidas lo demás y aquí estás tú es tu energía lo demás déjalo ir porque el recuerdo te estanca la nostalgia te estanca no te deja ver lo que puedes vivir cuatro de de pentáculos ocho de bastos y la suma sacerdotisa ok tu propia intuición recuerda que otra vez que te van a dar las instrucciones divinas y la carta de la sacerdotisa es quien recibe estas instrucciones divinas es quien las comprende es quien entiende las señales porque se deja llevar por su intuición y escucha su corazón te dicen vienen comunicaciones favorables para ti ok pero tú quizás en ese momento no veas la manera de dar ese salto de dar ese paso va a ser temporal quiere que lo sepan te van a mostrar el camino cuando no lo veas pero viene una comunicación que has estado esperando aunque te toma de sorpresa en el momento que llega y esto puede aplicar para nuevos trabajos documentos que te llamen para resultados una persona que te llame de manera sorpresiva y tú digas bueno y ahora que hago la desecho en mi vida porque para mí puede que tenga que ver con el pasado cuatro de pentáculo y cuando te llegue esta comunicación tú sabrás qué hacer confía en tu intuición y deja de llevar por lo que te van a estar guiando esos seres de luz el juicio nueve de espadas y la emperatriz madre mía y le sigue la carta de la fuerza que se repite para ti por segunda vez la carta del juicio y el nueve de espadas habla de algo que está en tu inconsciente algo que está en tu pensamiento que solamente te sirve de prisión recuerda la energía que vimos al principio pero que tiene que ver diríamos como con una deuda kármica que tú has tenido que vivir que finaliza felicidades ya finaliza ese tiempo de limitaciones y bloqueos de no ver la salida ya se acaba la carta del juicio está diciendo que se te da una nueva posibilidad una nueva oportunidad se te hace el llamado a un nuevo capítulo en tu vida que el bloqueo perdón que el pasado te bloquea y te estanca y que tú tienes frente a ti un nuevo camino la emperatriz y la fuerza la emperatriz bueno te voy a dar el signo de el de Pisces que salió aquí con el juicio también y Tauro ok se repite aquí Leo porque aquí estás tú que eres Capricornio ok por si te sirve de algo los signos la carta de la emperatriz que cambio que cambio tan poderoso conlleva la energía de la emperatriz fortalecimiento de tu seguridad todo lo que tocas floreciendo si quieres una familia la tendrás la materialización física tangible de tus sueños de todo lo que has estado en lo que has estado trabajando en todo lo que has estado deseando y pidiendo al universo has trabajado durísimo y ahora viene la recompensa has trabajado en ti has trabajado en tus miedos continúa haciéndolo de hecho debemos continuar haciéndolo de por vida para no permitir nunca 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 que nos vencen las adversidades del día a día para poder aprender esas lecciones como debe ser y seguir evolucionando ¿nos duele? claro que duele porque no no somos de madera nos duele porque somos seres humanos porque a base de ese dolor a base de eso que vivimos es que aprendemos si no nos causara dolor no nos importara no tuviera sentido el aprendizaje pero a base de dolor es que construimos nuestra mayor fortaleza es que aprendemos a mirar lo fuerte que somos lo valientes que somos y es que aprendemos a dominar nuestros miedos y es que sacamos nuestro mayor potencial para construir el mejor futuro que querramos construyéndolo desde el presente porque esta carta también te lleva a enfocarte en el presente pasado fuera el pasado se quedó atrás aprendí de eso lo llevo conmigo en mi faro para no volver a tropezar con esa piedra pero ya se quedó y mi futuro no me voy a preocupar por mi futuro porque si me concentro en mi presente y hago todo lo que tengo que hacer hoy cada día mi futuro va a ser espectacular porque todo tiene una causa y un efecto lo que hagas hoy verás el efecto mañana entonces son augurios maravillosos para ti mi querido Capricornio yo creo que es un mes de bendiciones lo siento así vamos a ver la voz de tu alma que es lo que tiene para ti me ha encantado esta lectura siento la energía fuerte de empoderamiento de garra me encanta la energía que siento con esta lectura y ojalá y sea para todos 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 los Capricornios que estén entrando a ver este libro primer carta que te primera carta que te sale han salido wow tres mensajes para ti número cuatro te dicen tus sentidos se despiertan percibelos conscientemente y ralentiza tu vida ok para que la vida no te pase que volteas cuando miras ay pero ya ya se se fueron las 24 horas que pasó en que se me fue el día no aprende a despertar a percibir con tus sentidos que se están despertando esas instrucciones divinas recuerda y a poder disfrutar de la vida ralentizando ese tiempo ok número uno y te dice recarga fuerzas en la naturaleza y concédelo un descanso al cazador que hay en ti has hecho un trabajo fuerte has hecho un trabajo digno de de recompensarte recarga tus fuerzas ahora para que después sigas luchando pero en este momento necesitas descansar y el número siete te dice libera el río de tus energías creativas y aprovechalas para tu vida la carta de la emperatriz también habla de creatividad de usar tu tu potencial creativo para tu beneficio vale así que es otro mensaje que debes tomar en cuenta y por último los susurros de los ángeles vamos a ver que quieren decirte hoy ok no temas pedirle ayuda a tus guías tus guías adoran venir en tu ayuda ten más confianza en tu intuición posees una verdadera visión interior otra carta que te lo confirma y da el primer paso enseguida cariño mío ha sido una lectura maravillosa voy a pedir en mis oraciones que se te cumpla todo 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 te invito a que lo pongas en los comentarios decrétalo en los comentarios todo lo que desees decrétalo afírmalo repítelo constantemente en tu vida hace poco Iván Donaldson subió una técnica para manifestar lo que tú quieres y de alguna manera para recordar lo que tú estás deseando para traerlo otra vez a tu mente pedía que cuando estuvieras recordando durante el día tu deseo hicieras así activando la energía o busca esa lectura perdón ese vídeo en el canal Iván Donaldson o haz esa técnica visualízalo lo que quieres y haz así con estos dos dedos durante algunos minutos yo no no suelo ponerle tiempo porque cada uno tiene un tiempo diferente ¿vale? ve el vídeo de él ajusta el tiempo al que tú quieras hacerlo y después a lo largo del día cada vez que te acuerdes haz así y acuérdate del deseo y pásate el día cada vez que te acuerdes recordando tu deseo lo que estás esperando con muchas canas con mucha motivación como si fueras un niño pequeño que espera con mucha alegría y mueve estos dos deditos activando la energía que tienen estos dos dedos recuerda que tenemos energía creadora y así te vas le vas a estar recordando a tu mente a tu inconsciente lo que quieres ahí un ratito unos segundos y al rato vuelve a hacerlo y recuerda es solamente para atraer una y otra vez lo que quieres a tu mente un beso grande bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!